Hola amigos de internet, bienvenidos a este primer video de The Big Bang Theory. Y en las próximas 52 semanas, como diría Sheldon Cooper, les voy a traer un nuevo video con datos y curiosidades de esta exitosa serie. Una de las mejores de todos los tiempos. Comencemos. Hoy, 24 de septiembre de 2019, se cumplen 12 años desde que se emitió por primera vez el primer episodio de The Big Bang Theory. Y en la escena en la cual Leonard y Sheldon conocen a Penny, se escucha de fondo que Penny estaba escuchando la canción Smile de Lily Allen en su departamento. Luego, apaga su radiograbador para continuar charlando con ellos. En la siguiente escena, cuando invitan a Penny a comer a su departamento, Penny pregunta acerca de la pizarra, pensando que es de Leonard. Pero Sheldon dice que ese es su trabajo, que es un poco de mecánica cuántica, con algo de la teoría de Tulick en los bordes. Y que la parte de abajo es solo una broma sobre la aproximación, board, open halo. Pero si quieren saber más de lo que significa lo que está escrito en la pizarra de Sheldon, pueden buscar más información en internet. El episodio piloto desarrollado para la temporada televisiva, 2006-2007, fue muy diferente de su forma actual. Solo estaban en el reparto Johnny Gallipin y James Parsons, y su vecina de enfrente, Katie. Se perfilaba como una mujer endurecida por la calle con un interior vulnerable. Katie fue interpretada por la actriz Amanda Walsh. También tenían una amiga llamada Shilda, interpretada por Iris Barr. El tema musical original del programa fue también distinto. Se usó el éxito de Thomas Dolly, She Blinded Me With The Science. El programa no fue aprobado, pero a los creadores, Chuck Lorb y Bill Prady, se les dio la oportunidad de revisarlo, incorporando el resto del reparto y reorganizando el programa a su forma actual. El piloto original nunca fue publicado en ningún formato oficial. Fue Amanda Walsh quien publicó a este piloto en su sitio web. David Salzberg, un profesor de física y astronomía en la Universidad de California, en Los Ángeles, verificó los guiones y creó los diálogos, ecuaciones, matemáticas y diagramas usados en la producción. La banda Baren Naked Ladies canta la canción introductoria de cada capítulo, llamada History of Everything, la cual relata el origen del universo y algunos hitos de la historia humana. En octubre de 2007, Baren Naked Ladies hizo la versión completa de 1 minuto 45 segundos de la canción, usando una mano dibujando en vez de las imágenes de la cabecera de la serie. Lor y Prady pidieron al cantante principal, Ed Robertson, que escribiera un tema para el espectáculo después de que los productores asistieran a uno de los conciertos de la banda en Los Ángeles. Por coincidencia, Robinson había leído recientemente el libro de Simon Sinek, Big Bang, y en el concierto improvisó un rap de estilo libre sobre los orígenes del universo. Lor y Prady lo llamaron poco después y le pidieron que escribiera el tema musical, después de haber sido invitado a escribir canciones para otras películas y espectáculos. Pero terminó siendo rechazado porque los productores favorecían canciones de otros artistas. Robertson acordó escribir el tema solo tras saber que Lor y Prady no le habían preguntado a nadie más. La serie comienza con la llegada de Penny, aspirante a actriz, al apartamento vecino del que comparten Sheldon y Leona, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California, Caltech. Leonard comienza a enamorarse desesperadamente de Penny, mientras que ella solo siente un afecto platónico por él. Como resultado, tendrá que soportar a sus siempre presentes amigos, su compañero de piso, Sheldon, que parece estar al límite del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Puede ustedes mind if I start? Um, Penny. Yeah. That's where I sit. Sit next to me. No, I sit there. What's the difference? What's the difference? Here we go. In the winter, that seat is close enough to the radiator to remain warm, and yet not so close as to cause perspiration. In the summer, it's directly in the path of a cross breeze, created by opening windows there and there. It faces the television at an angle that is neither direct, thus discouraging conversation, nor so far wide as to create a parallax distortion. I could go on, but... I think I've made my point. Do you want me to move? Well... Just sit somewhere else. Fine. Sheldon, sit. El genio de la ingeniería, Howard Wall-Weiss. Excuse me, my friend is having an allergic reaction to peanuts. No, he's not. Yes, he is. Look, sir, we are very busy here, and I just... Holy crap! Please help me. Call for it, I need a gurney. Right away, right away. Thank you. Y Rajesh Kutrapali, que no habla con ella debido a su timidez, a menos que esté ebrio. So, you guys work with Leonard and Sheldon at the university? I'm sorry, do you speak English? Anybody need a refill? Where did my life go, Penny? One day I'm a carefree bachelor, and the next I'm married and driving a minivan to peewee cricket matches in suburban New Delhi. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Leonard le responde, si yo me hubiese arrendido en el primer pequeño problema, nunca habría sido capaz de identificar las huellas de la teoría de la cadena posterior al Big Bang. I'll do the talking. My apologies. What's your plan? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo para mirar tu mente en el trabajo? Vamos, tenemos una IQ combinada de 360, deberíamos ser capaz de descubrir cómo entrar en un edificio estúpido. ¿Qué piensas que su IQ combinada es? La primera temporada de The Big Bang Theory fue emitida originalmente por la cadena CBS. Esta temporada cuenta con 17 episodios, pero fueron encargados 22 después del segundo piloto. No se pudo completar esta cantidad de episodios debido a que hubo una huelga de guionistas de Hollywood entre 2006 y 2007. Además, ¿sabían que subastaron el guion original del piloto de la serie firmado por Sheldon? La plataforma online CataWiki ha sacado a subasta un guion original de 52 páginas del episodio piloto de 2007. El guion ha salido a subasta por un valor de 600 euros. Estaba en 1.225 euros cuando lo escribieron. Según el experto de CataWiki, Mark Harrison, especializado en libros firmados, el guion es del primer episodio que se emitió hace 12 años. Es bastante inusual que un guion así haya sobrevivido tantos años en tan buen estado. Para cada episodio siempre hay unos cuantos guiones impresos para el reparto y el equipo, pero por lo general se tiran inmediatamente después de que se grabe el episodio. Y tiene valor por la firma de Parsons, añade. La pregunta obvia es, ¿cómo ha acabado el guion de una subasta en un portal de internet? Según Harrison, alguien del equipo de producción lo hizo firmar y luego se lo llevó a casa. Gracias a algunos extratos en chino del episodio final, The Time Shaking Factor ganó popularidad en el sitio web chino, To Do, por el mandarín mal hablado de Sheldon. No, it's What's this? That's what you did. I assumed it was in a number of languages that the gesture was part of the phrase. Well, it's not. Why am I supposed to know that? As the teacher, it's your obligation to separate your personal idiosyncrasies from the subject matter. Huh? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Y con este episodio termina la primera temporada de The Big Bang Theory. Como dato adicional, el DVD de la primera temporada de The Big Bang Theory es la única que no tiene tomas falsas. A diferencia de las demás temporadas. Y bien amigos y amigas, espero que les haya gustado este video acerca de The Big Bang Theory, una de mis series favoritas. Y les aseguro que si ven la primera temporada completa, van a tener muchísimas ganas de seguir viendo esta serie. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, así no se pierden nada de lo que hacemos. Y también déjenos sus comentarios, que les pareció este video y que datos acerca de esta temporada nos faltó poner. Y les mando muchos saludos, que estén muy bien y nos vemos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima.